Elito de la ciudad de México La he estado probando atrás de casa. Mi madre me ha dicho que está muy bien pero que me vaya. Y... Y como mi madre siempre tiene razón... Es una canción que he cantado en chino. Que he hecho en chino. Y tiene más chino. Pero viene con subtítulos. De hecho los subtítulos no se compra un chino. ¿Tenéis algún chino debajo de casa? Sí. El que no lo tiene lo va a tener. Es cuestión de tiempo. Además, es una civilización maravillosa. Estoy convencido de que cada 500 palabras en chino corresponden a una sola palabra en español. Sí, porque tú vas donde el chino dice «Perdona, tenéis café. Café». Y le contesta el otro. «¡Ahora, a ver que me ha visto! ¡Ahora, a ver que me ha visto! ¡Ahora, a ver que me ha visto! ¡Ahora! ¡Ahora, a ver que me ha visto! ¡Ahora, a ver que me ha visto! ¡Ahora, a ver que me ha visto! ¡Ahora que me ha visto!» No café. Sí, tienes un misterio. ¿Y pilas? ¿Habéis comprado pilas en un chino alguna vez? Las pilas de los chinos me hacen cansadas. ¿Verdad? Que tú vas y compras la pila en el chino y tú la pones en el mando a distancia y el de la tele te sale dormido. Me ha dedicado a las pilas del mando a distancia. Sabemos que apretando más fuerte funciona. Es más, si pierde la tapa, nadie la gusta. Ponemos telos directamente. Bueno, voy a cantar esta canción. Es una canción en chino. Qué putado de los laterales. No lo vais a ver, pero yo lo estoy grabando. Te lo hago, os lo paso. Me la realizo. Lo bueno de las canciones chinas es que se pueden cantar así. O sea, sí. O sea, sí. O sea, sí. O sea, sí. Me reviste un voluntario. Puedo subir un momentito, ¿me ayudas a...? Sí, venga, rápido. Un aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tú solo puedes cantar así. ¿Serás capaz? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Qué gustarás hacer? Así, rápido. Bueno, voy a empezar esta canción. Se titula... Solo para la gente que ha pagado la entrada BIT. Claro, pero aquí no... Es en chino. No, no te importa, ¿no? ¿Eh? Sí, pero tú no hace falta que hables. Eso es el momento que me dejes. ¡Oh, she won la lita! ¡La bella la lita! ¡Oh, she won la lita! ¡Oh, she won mi hija y el huay o qué! ¡Oh, she won mi hija y el huay o qué! ¡Oh, she won mi hija o ya! ¡Oh, no te importa! ¡Oh, no te importa! ¡Oh, no te importa! ¡As, she won mi hija y el huay o qué! ¡Oh, no te importa! ¡Suscríbete al canal! Oshima y mi mi chó, mayó leo Oshima y mi mi chó, mayó leo Oshima y 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 mi chó Oshima y mi chó En la noche de boda le dice el chino a la china y dice Admiu 69 ¿Soy conventud? ¿Estás recreando? Trim, 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 ya va, ya va Oshiwa, Lalita Oshiwa, Lalita Oshiwa, Lalita, Walope Lalita 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 Aplausos